¡Vamos a empezar nuestras clases el día de hoy! ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los pictogramas. ¿Pictogramas? ¿Qué es eso? ¿En qué se puede utilizar para nosotros en la matemática? Esos pictogramas se conectan muchísimo con nuestra vida cotidiana. De hecho, en la clase de la profe Aleja, en lenguaje, estuvieron trabajándolos con las infografías. Pero en matemática, ¿en qué se utiliza y en qué se aplica? Entonces, las metas que tenemos para la clase de hoy, vamos a conocer los pictogramas y esos usos en la vida diaria. ¿Listo? Vamos a relacionar los pictogramas con la estadística, el análisis de datos. Ya hemos trabajado la estadística donde hicimos diagramas de barras, ¿recuerdan? Donde colocamos las fichitas y hacíamos nuestros diagramas. Ahora, ¿cómo sería con los pictogramas? Y vamos a aprender a analizar pictogramas estadísticos. Ahora bien, los pictogramas en la vida cotidiana se utilizan muchísimo. Al final son íconos, imágenes, símbolos que sustituyen lo que serían textos. Se utilizan para sustituir palabras, frases. De hecho, se pueden utilizar para crear absolutamente un texto completo. Completamente se puede crear con un pictograma. Entonces, en la vida cotidiana, ¿dónde los evidenciamos? Cuando vamos a unos baños públicos y podemos detectar dónde es el baño de hombres y el baño de mujeres, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en un centro comercial podemos tener ciertos símbolos que se pueden interpretar. Acá puede verse que es una escalera, al final es una escalera mecánica o una escalera tradicional y mira que el símbolo es hacia dónde va a moverse. O los símbolos tradicionales de no estacionar, no fumar, de peligro, que son los que tienen el amarillo o los que tienen la barra en el medio para prohibir. Entonces, en la vida cotidiana se utilizan mucho. Pero en matemática la pregunta sería, ¿cómo se puede utilizar un pictograma en matemática? Para hacer análisis estadísticos. Para ahorrar el hecho de no poner barras, sino poner figuras que representan una cantidad y con base en ella vas a poder sacar ciertas cuentas. ¿Qué vamos a hacer hoy con operaciones matemáticas? Vamos a hacer sumas y vamos a hacer multiplicaciones. Así que atentos allí con un lápiz y papel para poder representarlo. Y también puedes hacerlo con la pizza si necesitas practicar las tablas de multiplicar o con el ábaco para hacer las sumas. Entonces, atención. Imagínate que tenemos este pictograma o esta, se puede decir también con la clase de la profe Aleja, que sería una infografía. Son ciertos pasos. Esa simbología, mira que está en inglés. Pero el hecho de que esté en inglés hace que no la entiendas. Ahí es donde tenemos que preguntarnos eso. Observa que directamente por la imagen que tenemos allí a la mano podemos saber de qué se trata y qué es lo que está pidiendo. ¿Cierto? Mira la primera. Aparece una mano con un grifo con agua. Aquí dice en inglés lava tus manos, pero no necesitas saber inglés para poder interpretarla. Entonces eso es algo importante de los pictogramas. No está sujeto a idiomas. La imagen es global y todo el mundo va a poder entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces allí tenemos en inglés lavar tus manos, usa jabón. Dice aquí que evita aglomeraciones de personas. Entonces acá vemos una persona con una mascarilla puesta que nos está diciendo usa mascarilla. Aquí con una X en el medio está diciendo que no se puede tomar de la mano a otra persona. Y observa que aquí estamos hablando de que hay una distancia entre dos sujetos y sería el distanciamiento social, el distanciamiento físico. ¿Y de qué se puede tratar todo esto? Tú dices, mira, esto se tiene que tratar de lo que son las medidas de seguridad para lo que es la pandemia en la que estamos viviendo hoy día. ¿Cierto? Entonces ahí dices, ok, podemos de una imagen sacar e inferir cosas. Ahora bien, observa que en la matemática, ¿cómo se va a utilizar un pictograma? Ahí es donde va lo interesante. Este es uno de los ejemplos que tenemos para trabajar. Observemos que es un gráfico que se podría representar como un diagrama de barras, pero vamos a hacerlo diferente hoy día. Es para hacer análisis de datos. Entonces observa por favor el gráfico de la izquierda que tiene tres balones acá abajito. Hay tres balones acá abajito. Y mira la leyenda. La leyenda se le dice a la información adicional que se muestra para poder interpretar de manera acertada la información. Lo que serían los datos claves para poder hacer una buena interpretación. ¿Listo? Mira qué dice. Cada puntito azul o cada circulito azul representa tres balones. Entonces acá tenemos un gráfico que mira que no hay nada, no hay ninguna cantidad o un nombre aquí en este eje horizontal y no hay nada acá en el eje vertical. Vamos a ponerle un nombre a esto, ¿les parece? Entonces acá, miran que es un balón de baloncesto, un balón de fútbol y un balón de voleibol. Tenemos balones. Ajá. Entonces aquí podríamos colocar en este eje que serían para nosotros los balones. Pero en el eje vertical, ¿qué podemos colocar? Se supone que este gráfico es para contabilizar, ¿cierto? Contabilizar, ¿qué cosa? Cantidades. Entonces aquí vamos a colocar la cantidad que hay de balones. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras, pero siempre que tú tengas en un gráfico, atención a esto, siempre que tú tengas un gráfico, tienes que ver qué información se muestra en el eje horizontal y qué información se muestra en el eje vertical para poder hacer una buena interpretación. Ahora bien, si cada circulito de estos representa tres, empezamos a ver cuántos balones hay de cada uno. Tú podrías hacer la cuenta. Entonces puedes rellenar aquí el circulito con un tres si deseas. Esto tiene tres, esto tiene tres, esto tiene tres y esto tiene tres. ¿Me sigues la idea? Puedes rellenarlo si deseas o tú dices, ya va, vamos, profe, es mejor aquí hacer una multiplicación. ¿Cuántos circulitos hay acá en los balones de baloncesto? Uno, dos, tres y cuatro. Si cada uno representa tres balones, cuatro por tres, ¿cuánto daría? Cuatro por tres es igual a doce. Quiere decir que balones de baloncesto, según este gráfico, serían doce. Aquí habíamos escrito la cantidad, pero a mí se me borró. Vamos a volverla a colocar acá para siempre representarlo. Entonces la cantidad de balones de baloncesto, podemos decir que son doce en total. Entonces aquí vamos a quitar este valor, vamos a quitar este, vamos a colocar aquí que son doce. Son doce balones de baloncesto. Si nos vamos a los balones de fútbol, ¿cuántos puntitos hay o cuántos círculos azules hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿A cuánto equivale cada círculo azul que tenemos allí? Representa tres balones. Seis por tres. En casa conmigo, seis por tres. Eso, dieciocho. Entonces aquí dices, bueno, son dieciocho balones de fútbol. Y si nos vamos a los de voleibol, mira que tenemos uno, dos, tres puntitos. Y tres por tres sería igual a nueve. Entonces ahí decimos, bueno, imaginemos que esta es la cantidad de balones que tiene un colegio para las actividades deportivas de sus estudiantes. Y se dice lo siguiente, bueno, tenemos doce balones de baloncesto, dieciocho balones de fútbol y nueve balones de voleibol. Y con eso tú puedes saber cuántos balones hay en total. Si te preguntaran cuántos balones hay en total, ¿qué hacemos? Y sumamos, ¿cierto? Si son doce de baloncesto, dieciocho de fútbol y nueve de voleibol, mira que del gráfico tú acabas de hacer la interpretación. ¿Qué te parece? Entonces dices, bueno, doce más dieciocho, cuando hacemos la suma, eso da treinta. Pero mira lo siguiente, dieciocho, si sumamos doce, ahorita le sumamos el nueve. Ocho más dos daría diez, vas llevando una. Uno más uno son dos y una que tenemos acá serían tres. Aquí acabamos de hacer la suma. Si estos dos cuando los sumamos da treinta y le añadimos nueve, treinta y nueve. Entonces en total tiene treinta y nueve balones, ¿verdad que sí? OK. Y dices, listo, cualquier pregunta que me quieran realizar de ese gráfico la podemos resolver. ¿Por qué? ¿Cuántos balones hay de baloncesto? Interpretas. ¿Cuántos hay de fútbol? Interpretas. ¿Cuántos hay en total? Suma las cantidades. Y de esa manera se pueden crear preguntas de un pictograma matemático que se usa en la estadística. Pero esa no es la única manera de representar la información. Se puede representar también a nivel de tablas. Tablas donde vamos a colocar en vez de números y palitos, cada símbolo representa algo. Y la tabla te dice a ti cuánto debe valer cada simbolito que está allí. Entonces veamos esta tabla. Mira que te dice, tipo de sangre y número de personas. Y mira que ahí no aparece número, sino unas gotitas que representa como la sangre, ¿cierto? Y cada gotita equivale a cinco personas. Entonces ahí dices, OK, tenemos entonces sangre tipo A, tipo B, tipo AB, sangre tipo O. Entonces ahí decimos, listo, OK, ¿cuántas personas hay de sangre tipo A? Vas a la tabla y dices, bueno, de sangre tipo A tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son seis gotitas que aparecen allí, ¿verdad que sí? OK. Si son seis gotitas las que aparecen allí, y atención, cada gotita equivale a cinco personas, porque esto es clave. Si esto equivale a una sola persona, atención, que si esa gotita que está aquí en la tabla equivale a una sola persona, tú no tienes que multiplicar nada. Tú tendrías que decir, listo, si hay seis gotitas que equivale a una sola persona, son seis en total. Pero como cada una aquí equivale a cinco personas, venimos y decimos, listo, son seis por cinco, ¿cuántos es? Seis por cinco, treinta. Entonces de acá representamos, de aquí seis gotitas por cinco, que son las cinco personas de cada una, son treinta. ¿Qué representa ese treinta? La cantidad de personas que es de tipo A. Y así hacemos el resto del análisis. A ver acá, una, dos, tres, cuatro y cinco gotitas para la fila de tipo B. OK, son cinco gotitas, listo. Cinco en esta fila por cinco que representa cada una. Recuerda que este cinco que estoy escribiendo es porque en la tabla dice que son cinco personas. Si aquí en la tabla dijera otra cantidad, tú cambias el valor de acá. Entonces, cinco gotitas por los cinco que representa cada una, cinco por cinco es veinticinco. Y listo, son veinticinco personas tipo B. Y te baja la siguiente fila. Sangre tipo AB parece ser, de nuestra información si vemos el gráfico, la que tiene menos. Puede ser la menos común en las personas, quién sabe. Pero en la tabla sí se puede hacer esa conclusión. Es la que tiene menos gotitas, ¿verdad que sí? Y dices, ¿cuántas son? Apenas son dos. ¿Cuánto vale cada gotita? Cinco. Entonces, dos por cinco apenas tenemos acá diez personas. Listo. Y la última, la sangre tipo O. Vamos a ver cuántos serían. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Parece que es la que tiene más. Puede concluirse que es la tipo de sangre más común. ¿Quién sabe? De esta tabla sí. Entonces, dices, bueno, estos son siete. Y multiplicamos el siete por cinco y serían treinta y cinco. Y ahí tenemos el análisis de nuestra tabla. Mira que no había ni un solo número. El único número, de hecho, que aparecía era este cinco que está aquí abajo para representar que cada gota vale esa cantidad de personas. Y ahí dices, del análisis, de la información, lo que se presenta, tú puedes ya sacar numéricamente cuánto vale cada uno. Y dices, bueno, si son treinta personas tipo A, veinticinco personas tipo B, diez personas tipo AB y treinta y cinco personas tipo O. Si la pregunta fuera, ¿cuántas personas hay en total? ¿Qué hacemos? Exactamente. Sumamos. ¿Y qué vamos a sumar? La cantidad que hay de cada una. Vamos a representar acá con otro color. Mira que la cantidad sería, vamos a sumar treinta, con veinticinco, con diez y treinta y cinco. Sumando esas cuatro cantidades, vas a poder saber cuántas personas eran en total. Si la pregunta fuese esa. Entonces, mira que de un cuadro que estaba allí, como que mira, tengo información. ¿Qué hagas con esta información? Te pueden preguntar lo que sea. ¿Cuántas personas habían de este tipo de sangre? ¿Cuántas personas son en total? Y tú, leyendo de manera acertada. Mira que aquí el lenguaje y la matemática se engrana perfectamente. Tenemos que leer bien la pregunta. Interpretar, básicamente, hacia dónde vamos. ¿Cuál es la información que necesito extraer? Ok, con base en ello, establecemos un plan de acción y sacamos nuestra cuenta. Y de esa forma tenemos el análisis de pictogramas. ¿De acuerdo? Puede ser gráfico, puede ser en tablas. Lo importante es que tú puedas hacer la interpretación. Entonces, recuerda que en la matemática, no importa el área en la que estemos, siempre vamos a tener estrategias para resolver. Y siempre te lo voy a mencionar y ahí en casa espero que ya tengas clara cuál es la metodología. ¿La recuerdas? ¿Qué nos estaban preguntando? ¿Qué información nos están dando que es de utilidad? ¿Cuál es el plan de acción que tenemos? Y hacemos las cuentas. Sin tener un plan de acción, no hacemos nada. Porque si no, vamos a estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en el ejercicio y nunca lo vamos a resolver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué información nos dan? Y un plan de acción para poder resolver eso. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí tenemos a nivel matemático que siempre vamos a poder representar la información con este tipo de pictogramas. Vamos a ver otro ejemplo. No te vayas a asustar. Mira el ejemplo. ¿Qué es eso? Aparecen muchos telefonitos allí. ¿Cierto? Tú puedes interpretar ahí directamente la gráfica y hay ciertas preguntas. Entonces aparece, atención acá, aparece un gráfico y hay unas letras acá abajito. ¿De acuerdo? Hay unas letras aquí en nuestro eje horizontal, en nuestra recta horizontal. L, M, M, J, V, V, S, D. ¿A qué se parecen esas letras? ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si no tiene nada aquí escrito, podemos hacer la interpretación. Pero lo más importante es que para tú poder saber así de qué se trata esto, buscas qué hay aquí escrito para poder darte cuenta de qué se trata. Yo no lo coloqué a propósito para hacer el análisis y poder tener como un pseudoacertijo de qué se refiere esto. Ya en casa lo descubrieron. ¿Qué es eso? Son 7 y empiezan por estas letras. Los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces nosotros podríamos colocar acá el día de la semana. El día. ¿De acuerdo? Aquí en este eje, ¿qué vamos a colocar? Resulta que cada teléfono representa algo. Cada teléfono representa dos llamadas. Y tú dices, ok. Y vemos la pregunta. ¿Cuántas llamadas se realizó el lunes? ¿Qué día realizó más llamadas? ¿Y cuántas fueron? ¿Cuántas llamadas realizó al cabo de toda la semana? Ah, entonces aquí estamos teniendo un pictograma donde se está representando una cantidad de llamadas. Y ya no son diagramas de barra, sino que son con imágenes que tienen una referencia y te dice una cantidad. Y ahí interpretamos. Y lo único que tendríamos que hacer es multiplicar. Si cada uno de estos símbolos representa más de uno, vamos a tener que multiplicar porque si representara uno solo, solamente contamos. Y ya, los contabilizamos. Entonces, aquí vamos a poner así numeral, número de llamadas. ¿De acuerdo? Para escribirlo un poquito más rápido. Número de llamadas. No es una etiqueta de redes sociales por si acaso. Entonces, resulta que para el día lunes podemos saber cuántas llamadas se hicieron. ¿Cuántos telefonitos hay? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuánto representa cada telefonito? Según nuestro dato, serían dos llamadas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cuatro hay que multiplicarlas por dos. ¿Cuánto es cuatro por dos? Ocho. Quiere decir que el día lunes se hicieron ocho llamadas. Listo. Y así vamos con el resto de la semana. El día martes, allí en casa, me van ayudando. ¿Cuántas imágenes hay para el día martes? Las contamos. Decimos, profe, hay una, dos, tres, cuatro y cinco teléfonos. ¿Cuánto representa cada teléfono? Dos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos cinco por dos. ¿Y cinco por dos cuánto da? Muy bien, diez. Colocamos acá nuestro diez. Listo. Genial. Vamos con el día miércoles. ¿Cuántos hay? Más rapidito. Una, dos y tres. ¿Qué hacemos ahora? Como hay tres y cada uno representa dos, tres por dos, seis. Muy bien. Vamos al siguiente, el día jueves. Parece que tiene, atención a esto, mira, mira, mira esto divertido de la matemática. Tú dices, hey, profe, pero tienes la misma cantidad que el martes. ¿Vas a sacar la cuenta otra vez? ¿Interpreta? Interpreta. Dices, el jueves tiene la misma cantidad del martes. Si ya dijimos que el martes es diez porque tiene la misma cantidad de telefonitos, pues el jueves también tiene que ser diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco por dos nos da diez. Para el día viernes, para el día viernes hay una sola. Si para el día viernes hay una sola y cada una representa dos llamadas, aquí serían dos llamadas. No hay que multiplicar nada. Entonces, ahí decimos, listo, para el día sábado. Sábado parece tener la mayor cantidad porque es el más alto. Es como si fuese un diagrama de barras. Entonces, dice, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Pero cuánto representa cada uno? Dos llamadas. ¿Qué hacemos? Seis por dos nos daría doce. Y súper, ahí lo tenemos. Y para el día domingo, el día domingo también llamaron. Bueno, entonces dice, bueno, hay dos por dos, que es lo que vale cada una. Dos por dos daría cuatro. Y de esa manera hacemos el análisis de nuestro pictograma. Y con base en esto podemos responder esas preguntas. Cualquier pregunta que te hagan tú vas a poder analizar y vas a poder responder. ¿Cuántas llamadas se realizó el día lunes? ¿Qué hacemos? Vamos a nuestro gráfico, buscamos el día lunes, ¿cierto? El día lunes y vemos cuántas llamadas fueron. ¡Pum! Ocho llamadas. Tienen que ser ocho llamadas que se realizaron el día lunes. ¡Listo! Ya salimos de esa pregunta. Y de esa forma vamos a ir respondiendo esas dos. ¿Pero qué vamos a hacer ahorita? Mientras tanto la vas pensando, pero vamos a una pequeña pausa. Un recreo, una pausa activa. Tú vas teniendo ahí la respuesta y ahorita vas a poder llamar por teléfono y nos comunicamos y aprendemos también análisis de pictogramas. No te vayas a ir. No te vayas a ir. Gracias por ver el video.